Hola. En esta lección, vamos a ver el presupuesto maestro, sexta parte, balance presupuestado. Si no ha echado un vistazo a los otros cinco, es posible que desee echar un vistazo a esos primero, porque usaremos componentes de ellos para compilar el balance. Al final de este podremos enumerar los componentes del presupuesto maestro y compilar el balance presupuestado. Estos van a ser los componentes aquí. Comenzamos con este presupuesto de ventas. Necesitamos hacerlo en este orden, presupuesto de ventas, luego tenemos el presupuesto de producción, y luego el presupuesto de producción se utilizará para hacer el presupuesto de materiales directos, el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de gastos generales, así como el presupuesto de gastos de capital, el presupuesto administrativo y de ventas. Luego vamos a tener el presupuesto en efectivo. A continuación, podemos juntar los estados, el balance, el presupuesto y la cuenta de resultados presupuestada, así como el flujo de caja. También teníamos algunas otras hojas de trabajo. Para calcular la cuenta de resultados, queríamos calcular el costo de los bienes vendidos, y para hacer eso, necesitábamos tener el costo de los bienes fabricados. Así que ese va a ser el proceso por el que vamos a pasar en este caso y en este, nos vamos a centrar en el balance, juntando muchas de las cosas en términos del balance. Recuerda, cuando pensamos en el presupuesto, a menudo pensamos en la cuenta de resultados, en cómo nos vamos a rendir a lo largo del tiempo. El balance va a estar donde estamos al final de ese momento, donde vamos a estar una vez que termine el periodo de tiempo del presupuesto en términos de una perspectiva de balance, está bien, así que hemos hecho esto hasta ahora. Ya hemos hecho el presupuesto de ventas. Ese es el número 1. Paso 1. Hicimos el paso 2. Usamos eso para hacer el presupuesto de producción. Luego tenemos el presupuesto de materias primas, el presupuesto de materiales directos y luego el presupuesto de gastos generales de fábrica, el presupuesto de gastos de venta, el presupuesto de gastos generales y administrativos. Usamos eso para crear el presupuesto de efectivo aquí, y luego el costo presupuestado de los bienes fabricados, de modo que podemos obtener el número de costo de los bienes fabricados que luego usaríamos para calcular el número de costo de los bienes vendidos. Usamos eso para luego calcular el estado de resultados. Así que hemos hecho todo eso hasta ahora. Vamos a ir y venir a algunos de estos elementos para usarlos para crear el balance general. El punto en el que estamos al final del periodo de tiempo, por supuesto. Por lo tanto, balance general al final de nuestro periodo de tiempo presupuestado. ¿Dónde estamos parados después de que termine este periodo de tiempo que estamos presupuestando para este trimestre? Eso es lo que estamos viendo. No somos los activos, serán los activos corrientes van a empezar con efectivo. El efectivo provendrá del presupuesto de efectivo. Así que con el presupuesto en efectivo, tenemos los 40.000. Ahí es donde están estos 40.000. No hay que confundir eso con los 40.000 que hay al principio del balance del último tiempo. Así que este es el último balance al final del último periodo, que es, por supuesto, los números iniciales de este periodo. La razón por la que es lo mismo es porque, recuerda, ese es nuestro saldo mínimo. Resulta que necesitábamos pedir un préstamo para llegar a 40.000, porque ese es nuestro saldo mínimo. Así que no te confundas que son los mismos 40. No es lo mismo 40. Este es el comienzo de los 40. Este es el final 40. La razón por la que son iguales es porque lo hicimos igual para mantener nuestro saldo mínimo en 40, pedir un préstamo. En este caso, el préstamo al final de ese 8.160. Muy bien, entonces tenemos las cuentas por cobrar. Vamos a tener que hacer un poco de cálculo para averiguar cuál es el saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la cuenta por cobrar inicial, que va a venir de los últimos tiempos, las cuentas por cobrar. Así que tenemos el balance al final del último periodo, que es, por supuesto, el comienzo de este periodo, en 342, 248, ahí es donde comenzamos. Y luego vamos a agregar a eso las ventas a crédito. Así que vamos a tener que averiguar cuáles son las ventas a crédito. Un problema va a tener que darte eso en la vida real. Vamos a tener, por supuesto, que estimarlo. En este caso, el problema dice que tenemos 1.447.200 en ventas dadas por el presupuesto de ventas aquí. Así que aquí está el presupuesto de ventas que nos da este número aquí, y dijimos que el 70% de lo que decía el problema iba a ser a cuenta. Por lo tanto, esas son ventas que van a aumentar las cuentas por cobrar. Así que aquí es donde comenzó la eliminación de cuentas. Luego tuvimos este aumento de las ventas a cuenta en la cuenta por cobrar, y luego tenemos los cobros en efectivo de las ventas a crédito. Así que tuvimos que resolverlo, y lo hemos hecho en el pasado. Lo hicimos con el total de recibos de efectivo de los clientes, cálculo aquí. Y si lo sumamos, eso es lo que recibimos en términos de efectivo. Así que, por supuesto, eso va a ser lo que va a reducir las cuentas por cobrar. Entonces, si tomamos esto y lo hacemos un poco más grande, así, vamos a decir que el 342.248, más 346.080, más 329.280, nos va a dar estos 1.017.608, y luego, si hacemos el cálculo, comenzamos con 342.248, personas que nos deben dinero, más 1.013.040, eso es lo que aumentó las cuentas. Still, esas son las ventas a cuenta, menos lo que la gente nos pagó. Y así fue. 101.7.608, y eso debería darnos el saldo final de 330-768-03-37-680, que es nuestra cuenta por cobrar final. Así que tenemos que hacer un poco de cálculo para conseguirlo. Eso es en lo que vamos a estar aquí en nuestro balance, ahí está la cuenta por cobrar final, la siguiente partida, las materias primas. Vamos a tomar eso del paso 3 en nuestros presupuestos, que es el presupuesto de materias primas, y vamos a tomar el saldo final en términos de unidades aquí, y multiplicarlo por el precio de 21 por unidad, y eso nos dará nuestro saldo final de los 84.000 en este caso. Así que recuerden, lo que estamos viendo es donde estamos parados al final del periodo de tiempo. Eso es lo que es el balance general en términos del balance presupuestado. Así que vamos a tomar nuestra cantidad final aquí. Eso es lo que vamos a tener en el balance al final del periodo de tiempo. Luego tenemos el inventario de productos terminados. El inventario de productos terminados que podríamos tomar del cálculo del costo de los bienes vendidos donde tenemos aquí, y esto va a ser, tiene que ser algo que se da en el problema. Va a tener que ser algo que vamos a estimar en la vida real, lo que va a estar en el inventario final de productos terminados. Y luego, si sumamos el total de activos corrientes, entonces podemos sacar la calculadora aquí, y eso sería los 40.000 más los 337.680 más 284.000 más los 321.360, nos da los 780.3040, que son nuestros activos corrientes totales. Luego vamos a tener el equipo. Vamos a ver si hay una propiedad, planta y equipo. Podemos obtener eso de los equipos de tiempos anteriores. Entonces, teníamos 600.000, luego tenemos que buscar las cosas que se agregaron o quitaron. Y este problema, lo único que pasó fue el equipo que se agregó. Todo fue por dinero. Es por eso que estoy mirando el presupuesto en efectivo. Para conseguirlo, si lo financiábamos y demás, tendríamos que pensar en averiguar cuánto equipo habíamos comprado, si estaba financiado o no. En este caso, tuvimos los 600.000 que tuvimos una compra durante este periodo de tiempo por efectivo de los 130 que nos dan el equipo total, 730.000, luego tenemos la depreciación acumulada. Vamos a reducir el equipo una vez más, vamos a tomar el balance del último periodo. Así que en los últimos periodos, el balance tenía una depreciación acumulada, 150.000, y tenemos los gastos generales presupuestados. El presupuesto nos dio 21.000 al mes, o 63.000 en el trimestre. Así que los 150.000 más los 63.000 de depreciación acumulada, nos dan estos 213.000. Entonces, si tomamos los 730.000 menos los 213.000, tenemos un valor contable del equipo de 517.000. Luego vamos a tener los activos totales. Activos totales siendo la columna exterior. Entonces, la columna exterior de los activos corrientes, 783, 40 más el 517 nos daros 1.300.040 dólares. Luego tenemos los pasivos y el patrimonio. Vamos a pasar a empezar por los pasivos corrientes, siendo el primero las cuentas por pagar. Vamos a hacer un cálculo similar al que hicimos con el crédito por cobrar para averiguar qué hay allí. Ahora, esto va a ser un poco más simplificado debido a la forma en que se configuró este problema en particular. Básicamente, nos quedamos con este número en el recibo aquí en septiembre y repasemos el cálculo un poco a largo plazo, solo para que podamos ver cómo funcionaría este cálculo y cómo podría haberlo aplicado a diferentes tipos de configuración. En esta configuración, estamos diciendo que vamos a comprar todo a cuenta y luego pagar todo el mes siguiente. Entonces, si pensamos en esto, vamos a decir, está bien, entonces eso significa que hay 200.500. Eso es lo que comenzamos en cuentas por pagar. Eso es lo que había a finales del mes pasado. Eso es lo que hay a principios de este mes. Y luego vamos a decir, está bien, luego tuvimos compras de materias primas. Recuerde, la suposición es que lo compramos todo a cuenta. Así que compramos todo a cuenta. En este caso, para todo el mes, compramos 611.474, todo a cuenta. Así que eso aumentaría las cuentas por pagar. Entonces tenemos que pensar en cuánto pagos por materia prima, cuánto pagamos. Y la suposición es que pagamos el mes siguiente. Pagamos todo el mes anterior, el mes siguiente. Eso significa que la cantidad que pagamos en agosto, pagamos los 200.005 y luego en septiembre, perdón, en julio, pagamos los 200.005 que compramos el mes anterior y luego. Y luego, en agosto, pagamos el 207 y luego en septiembre, pagamos este 212 por las compras que nos deja entonces, por supuesto, con este número. Así que si sumamos los 200.005 más los 2.072 más un 212.625, hemos llegado a los 191.00, llegamos a los 623.49 y si luego decimos, vamos a sacar la calculadora y hacer el cálculo aquí. Entonces, si tomamos los 200.500 con los que empezamos más los 611.474, menos lo que pagamos 623.49, vamos a terminar con el 25 de 1916 aquí. Y por supuesto, esas son las compras que hicimos en septiembre. Así que es por eso que este resultó terminar, por supuesto, las compras que nos quedan en septiembre, porque las vamos a pagar todas en el mes siguiente. Muy bien, si sacamos eso, ahí está el 191.625, aquí tenemos el préstamo a corto plazo pagadero, 8.160 que, recuerden, vamos a tomar de nuestro estado de flujo de efectivo, porque ese préstamo es fluctuante. Es como una línea de crédito que necesitábamos para llegar a nuestro saldo mínimo de 40.000 en efectivo. Y luego tenemos el impuesto sobre la renta a pagar que va a salir del estado de resultados. Así que eso va a estar aquí en el estado de resultados. Tuvimos que calcular el impuesto sobre la renta a pagar. Eso es lo que se va a deber por los impuestos sobre la renta en el balance general al final de este periodo de tiempo. Luego tenemos el pasivo corriente total. Eso va a ser, por supuesto, este número más este número más este número nos dará el total de los pasivos corrientes. Luego tenemos el pagaré a largo plazo que no cambia de acuerdo con este problema en particular. Eran los 500.000 al principio del periodo de tiempo. Estamos pagando intereses solo durante este periodo de tiempo, durante este trimestre. Por lo tanto, el capital no baja. Así que todavía estamos en los 500.000 y ahora vamos a pasar a la sección de renta variable, donde vamos a tener las ganancias retenidas. Así que haremos el cálculo de las ganancias retenidas, que serán las ganancias retenidas iniciales, que obtendremos de los últimos balances de los tiempos. Por lo tanto, el balance general del último periodo, las ganancias retenidas finales de los últimos periodos, a partir de las utilidades retenidas para este periodo, vamos a agregar a eso la utilidad neta, que, por supuesto, obtendremos del estado de resultados. Así que hay ingresos, vamos a sumar eso a las ganancias retenidas. Luego vamos a restar los dividendos que pagamos. Ahora hemos registrado esto en el estado de entrada de efectivo, en el presupuesto de caja. Entonces, pero no volveré allí. Así que de ahí es de donde vienen esos 10.000, presupuestado la cantidad que vamos a pagar, y eso nos dará las ganancias retenidas. Así que tenemos el 2087-88 más los ingresos 43.204, menos los 10.000 dividendos nos dan las ganancias retenidas finales de 241.992, y esa va a ser esta partida aquí. Luego vamos a tener el capital contable total, que será ese 330,500 más los 241.992 nos da los 576.992, y si luego sumamos los pasivos totales y el patrimonio, aquí están los pasivos actuales más el pagaré más el patrimonio total. Así que estos tres suman 576.9.200, estos tres suman 1.300.040, y, por supuesto, los pasivos totales y el patrimonio serán iguales a los activos totales. Y así estamos en equilibrio en nuestro balance presupuestado.